Estamos de acuerdo Soy el abogado Cristian Cancino Bunkel y quiero representar en la Convención Constitucional a mis vecinas y vecinos del Distrito 24 de la Región de los Ríos de las comunas de Panguji, Mariquina, Maldivia, Lanco, Corral, Máfil, Los Lagos y Paiyaco La Unión, Río Bueno, Futrono y Lagorranco para que tengamos una constitución que nos una por un Estado más justo y solidario por tu derecho a una vivienda digna y adecuada por tu derecho al agua